Hola, yo soy Valen, yo soy Sofi, y hoy tenemos un video muy pedido, un tanto raro, un tanto raro, no te voy a mentir. La historia, ¿no? Es como rara. La historia es como difícil de entender, así que si nos equivocamos, les pedimos mil disculpas, por supuesto, siempre corrijan los errores, porque mi amor y yo saben que a veces la pifiamos, pero no pasa nada, no pasa nada, les bancamos, escríbanos todo lo que quieran, ¿verdad? Me encanta. Sí, porque además, a ver, sí, la pifeamos, la pifeamos un montón. Un montón. Yo la pifeo un montón. La pifeo. La pifeo, la pifeo. Ay, chicas, ya arrancamos mal. Bueno. Por supuesto, quiero decirles algo, estamos editando en vivo en el momento ahora, así al palo y a la bolsa, porque son reacciones que están buenas que sean así como espontáneas y rápidas y dinámicas. Por eso también les queremos decir que si hay alguna falla, nos dejen en los comentarios, nos expliquen con mucho amor y paciencia. O no tanta. O no tanta paciencia. No, sí, paciencia y respeto siempre. Y te bloqueo. Y te bloqueo. No, mentira, mentira, no está bien. Pero está bien, o sea, una se puede equivocar y está bien equivocarse y vos me podés corregir y puedo aprender. Ahora, si venís con los tacos de punta, dárme los dientes y yo no sé si voy a querer que me pegues en los dientes. Así que con mucho amor podés decirnos, no, chicas, miren, la escena es así, así, ah, ok, listo, buenísimo. Pero antes, suscríbete al canal, por favor, que nos haces un gran favor. Prende la campanita si te llegan las notificaciones de la cantidad de videos que hacemos por semana y además te puedes hacer miembra del canal. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, tenés unas cositas así que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para vos, con amor y con todo. Y con muchísima simisimisa dedicación, como ves todos los videos que hacemos que están en nuestro canal. Total, y también queríamos agradecerles a todas las personas que nos ayudan, que comentan, que le dan like, que comparten, porque la verdad que nos ayuda muchísimo que estamos llegando a un montón de lugares que, de verdad, nos sorprenden. Es verdad. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo quiero decir, me voy a estar moviendo así, acomodando, porque tengo la espalda que me duele, entonces me tengo que poner recta así. No tiene nada que ver, pero digo, por si molestan mis movimientos y el movimiento de la silla. Bueno, le duele la espalda. Ponele, ponele, que si se mueve no te preocupes. Igual, no sé si te vas a poder mover mucho porque arranca esta historia, que es la historia de Belle y de Soa. ¿Quiénes son Belle y Soa? Ay, yo ya iba a arrancar. No, para que te haga un contextito, para, 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 contexto. Sí. Belle y Soa. Belle es una, bueno, voy a arrancar por Soa en realidad, es una influencer entre cinco que son elegidos para... Ah, yo no había entendido que era una influencer. Sí, es como una influencer entre cinco que había sido elegida para ir a una fiesta de la Fundación Eden, que quiere lanzar una bebida al mercado. En realidad había un montón de gente en ese barco, es como una fiesta súper exclusiva en una isla, había un montón de gente en ese barco. La isla está buenísima, vamos a decirlo. La verdad que sí. Y estas cinco personas llegan, o sea, entre otras personas llegan a la isla. A ellas cinco se las elige para probar la bebida. Chantles. ¿Qué pasa? La bebida es re fantasiosa. Mal. Quedan inconscientes y pierden el barco de vuelta de la isla. El resto se va, estas cinco personas se quedan. Quedan atrapadas en la isla. Exacto. ¿Y qué pasa? Y se conectan con las personas que están viviendo ahí, que es como una comunidad autosuficiente que se llama Fundación Eden. Bueno, autosuficiente. Bueno, pero... Tienen mucha infraestructura. Mucha, 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 mucha. Liderada por, ahora me sale Astrid, que es Amaya Salamanca, que we love Amaya. Y Guillermo Fénix. Vamos a hacerle... Amaya Salamanca. Amaya. 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 Amaya, we love you. Y Guillermo Fénix, que ahora no me estoy acordando el nombre. ¿El argentino? Sí, Guillermo. Yo actué con él en Vidas Robadas. Sí, el actor. Yo actué con él en Vidas Robadas. Que by the way lo pueden ver en Amazon Prime, Vidas Robadas, pueden verme ahí actuar. Hace muchos años atrás. Mi amor, porque ¿quién te pensás? Escuchá. ¿Qué te pensás? Para vos, hater, ¿qué te pensás? Bueno, pará, vamos a ir ahí. Entonces, se empieza a desarrollar una relación entre Bel y Soa. Soa es una persona de las que está viviendo ahí. Y claramente Soa no está contenta. Y empiezan a desarrollar esta relationship. Igual, ahora vas a ver como que el primer cruce entre ellas. ¿Vamos? Por supuesto. Allá vamos. Listo. Vamos. Ahí la ves. Uy, mirá. ¿Viste qué look? La membresía de vuelta. Vamos a suscribirte. La suscripción de vuelta. Porque te lo vamos a decir mil veces, capaz. Sí, sí, sí. Porque suscribite. De nuevo suscribite. Es muy canchera. Es muy canchera. Es cancherísima. Es cancherísima. Sí. Hola. Hola. Qué lindo ese momento cuando te estás conociendo también. Es divertido, ¿eh? Es como que genera... Sí. No sabías acercarme y a saludarte. ¿Y eso por qué? Me ha gustado. Chicas, me puedo haber equivocado mil veces, pero les quiero aclarar algo. Bel, Soa es la rubiecita y Bel es la morenita, ¿ok? Ok. Para que lo tengan... Claro. Escucha el discurso de hoy. No ha sido nada. A mí me ha gustado. Eso. Mira cómo la mira. Ay. Te dijo algo lindo y te gustó. Te gustó. Oye, ¿te apetece ir a hablar a un sitio más tranquilo? Siempre. Al reservado. Ah. Al reservado. Se me cayó el neneí. Al reservado. Ey, Bel. Bel. No, no, no. Igual olvídate porque este no va... Chicas. ¿Por qué siempre el flower boy? No, igual te puedo decir algo. No te preocupes que solo en esta situación. Bueno, no importa. Igual es como que conténeme. No, lo que pasa es que también hay toda una historia que no quiero espoilear toda la serie. Por eso no te la voy a explicar. No, no, no. No vamos a espoilear. Pero déjalo. Déjalo. Porque además nosotros no es que queremos mostrarte la serie. Si querés ver la serie, anda y véela en Netflix que es donde la están dando. Total. Bienvenidos a Edén. Chicas, ni dijimos el nombre de la serie. Qué desastre. Pero bueno, ahí va. Bienvenidos a Edén. Iba a decir algo. Sí. ¿Quién no, y poneme en los comentarios, tuvo ese momento donde todavía no estaba tan desarrollado el tema de ir al USLGBT? Entonces vos estabas en una fiesta y estabas arrimando bochín con una chica que no sabía si era heterosexual o le podía gustar a las mujeres. Y aparecía el pelotudo que te cagaba la chica. Bueno, si les pasó, escríbanlo abajo. Hay muchos. ¿No te sazabas? Sí, te acabo de presentar. Te estaba felicitando por su discusión. Claro, qué pesado. ¿Qué te metés? Están hablando ellas. Pará, pero no te enojes con él. Ya se va, dale, déjalo. Pobre. El curso de hoy. Ha sido precioso. Sí. Pero bueno, es que Bel ya no estoy acostumbrada a ese tipo de cosas. Claro, bueno, bueno. Lo importante es lo que va a pasar ahora. ¿Verdad? Ah, perdona. La cara de ella. Te voy a saber qué estás haciendo. Es tipo flaco. Amamos la cara, tipo. Ay, no la congelé, pero sí es tipo. Sí. No hace falta que vos piensas a esa introducción. No te necesitamos, mi amor. ¿Y te traigo una botella? Ah, no, no, no hace falta. Puede verse la mía. No quiero. ¿Y eso? Ya tengo una mala experiencia. Ahí está, le está explicando. Se quedó inconsciente, se tuvo que ir a vivir ahí, básicamente, por esa bebida. Bueno, pero mirá ahora, por favor. Pretenciosa la bebida. Sí, mal. Que no se vea que me hablas. Ah, ¿no? No, no. Sí, hacete el boludo. ¡Hacete el boludo! Este momento es importante resaltar lo siguiente. Cómo nosotras, como mujeres, siempre, no, siempre no. Por lo menos voy a hablar de mi experiencia. Cuando un hombre se me acercaba y me invitaba, ¿cómo esto de no poder decirles que no? No. Esto de satisfacer al hombre, que es una construcción que tenemos en nuestra vida heteropatriarcal normada. Pero es algo que realmente invito a la reflexión, cómo nos cuesta a veces, en pequeñas cosas, como decir que no a un trago, porque ya tuviste una mala experiencia, ¿cómo nos cuesta decir que no? Yo siento que no es solo a los hombres, en general nos cuesta decir que no. Como que no sabemos de límites, como que siempre tenemos que soportar, ¿entendés? Y nada que ver. Bueno, ¿pero dónde viene eso? Sí, pero bueno, digo, en todo sentido. De todas maneras, chicas que están del otro lado, por favor, no acepten tragos, no le acepten tragos a nadie nunca, en ningún lado. Por favor, o sea, cuídense. Si no quieres, no hace falta que te la bebas, no tienes por qué hacerlo. ¿Ves? Mira esta escena. No sé. Venga, basta. Un poco eso, ¿eh? Flaca, ya tuviste una mala experiencia. ¿Por qué? No sé si hay que tomarla de nuevo. No. Un poco. Pero está esto de satisfacer. Sí. Pero bueno. Bueno, siguiente escena. Siguiente escena. Vamos. Vamos a la siguiente escena. Vamos. Che, que está bueno este lugarcito, ¿eh? ¿En qué? ¿Qué eso estaba pensando? Bueno, a mí te voy a decir que... ¿Cómo se llama aquí? En el medio de la... Los recursos. Mira los recursos que tiene. Dejate de joder. Autosuficientes. Que son re autosuficientes. Me parece que banca todo Astrid y Fennig. Muy bien. Sí, lo bancan todo. Muy bien bancado. Escúchame. ¿Y Aldo? Me han dicho que este es su módulo. Pues no está. Pues no está. Está como un poco... Enojada. Sí, ¿no? ¿Cómo que no está? No ha dormido aquí. Pensé que estaría con vosotros. Sean. Es esa su cama, ¿no? Sí. No voy a decir lo que le pasó a Aldo. Sigamos. Ok. Pero bueno. Ahora, esa toma, tipo, más arriba. Esa toma que le acaban de tomar el culo y las piernas. Claro. Estaba pensando eso. ¿Por qué bajaron? Como que... No sé. Como que quieren mostrarle. Como que quieren mostrar el culo y las piernas, básicamente. Ok, ok. Parece que vende. Garpa. No sé. Qué raro. No están sus cosas. Ayer no le vi en la fiesta. No podemos hablar de Aldo. Zoa. 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 ¿Se puede ayudarte? Zoa. Zoa. Él me hace acordar un poquito Pau Ucero. Podría ser como la hermana de ella, ponele. A Paulita Ucero. Nada que ver, ¿no? Me parece que nada que ver, pero puede ser también. Hay algo como en esta parte. Puede ser en algún lado. Hay algo como en esta parte. A ver, yo en los comentarios, ¿qué les parece? Para mí sí. Si llegaste hasta acá y viste esto, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Zoa? ¿Qué pasó con Zoa? Bueno, en la siguiente escena, a ver. A ver. Rubia. Aquí no se puede estar. Ay, qué tupe. Le hice a Rubia como yo te digo a vos. Qué tupe, qué tupe, qué tupe. ¿Qué tu qué? Belle tiene una actitud avasallante. No, no, no es que me gusta sexualmente, pero me parece que es muy fuerte. Como que tiene mucha fuerza el personaje. Ella, la actriz también. Sí, sí, sí. Tiene mucha fuerza. Todo, todo. Tiene fuerza. ¿Qué pasa? Que no te amo. Me encantan los silencios que manejan. Sí, mal. Me miedo a los rayos. Me dan miedo a otras cosas. Esos rayos. Sí, sí. Cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué le da miedo? Otras cosas. Ah, la gente. No, quizás. Yo voy a tirar una. Quizás descubrir su sexualidad. Ay, para mí le da miedo como... No, para mí es porque... Para mí es porque... Bueno. Lo que pasa es que no puedo spoilear la serie. No spoilees más. No voy a spoilear. Perdona, no tengo ganas de hablar. Ya. Le cortó el mambo. Sí, mal. ¿Tú prefieres hablar con Nico? ¿No? Palito. Le tiró palito. Porque Nico es... Su enlace. Su enlace. Bueno, ahora... Uy. ¿Qué? No tendríamos que haberlo dicho. No. Esperen. Pues yo si fuera tú no me fiaría de él. Bueno, están teniendo un momento íntimo. Claramente se están contando cosas. Nico es tu enlace. Ay. ¿Por qué lo dijiste? Perdón. Sí, Nico es el enlace. No quise. Se me escapó. Yo también lo dije. Yo también lo dije. Nico es el enlace. ¿Qué es el enlace? Es la persona que te va como tramando algo para que vos te quieras quedar en esta isla. Te va enamorando. Claro. O sea, la fundación esta es un horror. Bueno, y si se quieren ir, los matan. Esa es la verdad también. O sea, vamos a hablar en serio. Es medio heavy. ¿Mi qué? Tu enlace a Eden. ¿Qué? ¿Lo qué? No sé de qué me hablas. Es la persona. Ahí le explica, ahí le explica. Tengo que te va a estar aquí. Eso. Mira, mira, mira. Mira qué cerquita que están. Aléjate de Nico. Qué intensidad de miradas. Intensidad fuerte. Mirá esta intensidad de miradas. Total. Si tirás una perpendicular, hay rayos. Para mí hay ojo a ojo ahí. No hay boca. No hay boca. Sí, sí. Porque no tendré muchas más ocasiones para advertirte. ¿Por qué te asustaste? Te asustaste. Y eso que lo vi, boluda. La puta madre. Oh, bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. En town. Entonces. Tenemos. La situación hasta ahora, como que van pegando, van pegando onda. Sí. Ahí le explica esto y genera que, bueno, que claramente que Soa tenga otro tipo de conexión con ella y que confíe más. Están empezando a confiar porque además, pensá, en ese contexto, con esas leyes, por así decirlo, o normas, tener miedo a que te maten o no poder volver a tu casa, confiar es diferente. Es difícil. Es difícil. Igual hay como una especie de análisis de, porque justo son influencers que se mezclan con gente que no lo son. Como hay como una especie ahí de mensaje por debajo, para mí. Hay que verlo. Hay que verlo. Estamos analizando muy profundamente una serie que no sé si da para tanto. No, no, no. Si no, no la van a hacer porque sí, más allá de mostrar culos. No sé, no sé. Esperá. Esperá que siga avanzando. Yo creo que sí. Esperá que siga avanzando. Hay algo antropológico. No sé qué, pero hay. Bueno. Para vos hace frío o calor en esta grabación, porque están como los cachetes rojos. No, no, para mí está templado perfecto, para mí. Para mí hace frío. No sé. Igual en esta isla como que del bien. Pobre, es que la están pasando re mal. La están pasando muy mal, claro. Mirá esa imagen. Hermosas. Buenas fotos. Sí, la verdad que sí. Vamos porque tienen muchos silencios entre ellas. Es todo como muy gestual. Las dos actrices son divinas. Fenomenales. Sí. Fenomenales las dos. Sí, hermosas. Sí. Mirás. Ok. Ok. Ah, esta escena es hermosa. Que nadie nos vigila. Esta escena es muy bonita. Sí, sí, sí. Porque fíjate cómo ve él. Mirá, mirá. ¿Cómo estás tan segura? Pues porque soy tu nuevo enlace. O es que no te acuerdas. Claro. Ahora están juntas. O sea, se fue el otro enlace. En el medio. No tengo ni idea de qué cazos pasó. Que dejó de ser el enlace. No, vamos a contar toda la serie. Y arranca a ser... Ok. Ahora nos estamos conociendo. Es nuestra historia de amor. Ah, se están... Supuesta, una supuesta fake historia. Claro, claro, claro. Pero, mirá, no la veo muy dudosa. O sea, la veo... Bueno, no importa. Tú tranquila. Como yo, mi amor, cuando te dije que somos solo amigas. Claro, exacto. Eso es lo que piensan ellos. Tú puedes confiar en mí. Nico decía lo mismo. Claro. ¿Cómo? Yo no soy Nico. Claro que no lo sos. Yo soy Belle. Claro que no lo sos. Qué simbólico. El caballo, las mujeres. Sí, y qué linda... Qué linda imagen. O sea, tiene muy linda fotografía. Sí. Me encantan las imágenes. Qué buen lugar. Esa isla. ¿Alguien sabe dónde grabaron esto? Por favor, necesito saber dónde grabaron esta serie. Abajo también. Sí. Método de escampado. Como que... No, no, sí, de hermoso. Es súper... Ay, qué lindo. Tiene todo. Tiene montaña, tiene playa, tiene arena, tiene caballitos. Ay, estás caminando ahí de la manito. Ay, sí, Mimi, sí. Ay, yo te dejaría así sin... Ay, bueno, está bien. Todo lo que viene, Mimi. Igual no se anda así a caballo, quiero decirlo. Bueno, porque es como si fueras en auto y acelerás y frenás, acelerás y frenás. Pobre caballo, agarrarlo con la rienda así suelto... No sé, yo no ando a caballo porque me parece horrible. Está, bueno, yo que anduve a caballo un par de veces, tenés que no hacer eso. No está bien andando a caballo, pero bueno, no importa. Detalle. Igual los caballitos les gusta a algunos. No, bueno. ¿Qué lugar? Esto es un secuestro. ¿Qué lugar? Le explica, le explica, le explica. Y puede ser que haya mucha gente que lo olvide con el tiempo, pero yo no. Claro, un secuestro. ¿Y sí? Un secuestro programado. Estamos en un paraíso, cualquiera pagaría por ser nosotras. No me han pedido que pague nada. No lo entendió, no lo entendió. ¿Por qué no lo necesitan? La familia de Erick está forrada. Erick. ¿Qué buscan entonces? Fenning. Erick. Ahí está. Ok. Entonces, somos los hijos que nunca han podido tener. Son estériles. Estos están hablando de Amaya, Salamanca y de Fenning. ¿Tú has visto algún niño por la isla? Es verdad, no hay. Pues me pareció ver uno. Es esa bebida de mierda que te hace ver cosas que no existen. ¿Viste? Es una bebida de mierda. Aquí los niños están prohibidos. No nos permiten que arro... Embarazadas. No nos embarazadas. ¿Cómo que no lo permiten? No, no lo permiten. Solo quieren lo mejor. ¿Cómo hacen entonces si los vínculos están entre hombre y mujer y cuchi cuchi? No sé, no tengo idea. Para nosotros. Ah, por ahí la bebida te vuelve estéril. Ojo. Y si no cumples las expectativas, te sustituyen. Ahí le explico todo, sí. Ahora entiende más, sí. Grandes padres para hijos que quieren tener. Siempre llegarán nuevos candidatos. Hay que plantarles cara. Claro, es como que lo que le está pasando también a Soa, que es... Perdón, Bel, que es una de las que vive ahí, que es de la fundación. Es como que ya no da más. No. Por eso es tan importante una rebelión. Y hay mucha gente que piensa como nosotros. Igual, mirá qué loco. Estás en el Edén y no estás satisfecho. Total. ¿Ves? Es lo que yo digo. Si nos unimos no podrán con nosotras. Eso es lo que le dije. Está Fran. Con él sí que pudieron. Y con Claudia también. Sí, cosas que no podemos contar que pasaron. Le pedí a Fran. Amo el contexto de cómo se están conociendo también. Está bueno. A mí también me gusta. A mí también me gusta. Es lento. Sí. O sea, por momentos la serie es muy divague, pero como que realmente la historia de ellas dos, las actrices, la imagen como que gusta, 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 gusta. Y tienen como un ritmo más lento. Sí, es otra cosa, es otra cosa. Me gusta eso. Esperan que se esperaron unos días después del festival. Que no estábamos preparados. Pero quería ayudar a la gente. Claro, bueno. Y sí. Te imagino que te imaginas lo que pasó, pero no importa, sigamos. Sí. Amo. Amo lo que viene. Tú no le mataste. A Stretzi. Lindísimas. Lindísimas. Le tocó la trenza. No, pero fíjate que con qué... ¿Qué quiere decir que le tocó la trenza? Todavía nada, mi amor. Dale. Le dio amor. No sé. Bueno, a ver, hasta acá venimos bien, venimos para adelante, venimos muy bien. Me gusta. Sí, viste, pasito a pasito. Despacito. Y a mí me gusta esto. A mí me gusta despacito también. A ver. Ah, esperen, perdón. No pasa nada. Ah. Sí, mi amor. Ahí está. Es importante tener a alguien en quien confiar, aunque solo sea una persona. ¿Ves? La vida misma. Es antropológica. Estoy segura que tú también la tienes. Claro, confiar en estos tiempos es difícil. Total. No, póstate, digo. Confiar en estos tiempos es difícil por las redes sociales, porque nunca sabes si estás conociendo a alguien en una cuenta detrás. No sabés quién está realmente detrás de esa cuenta. Es difícil. Y después cuando te conoces en persona es difícil mostrarse. Hay muchas capas. Dale con ponerlas a las chicas. En bombacha. Les encanta ponerlas en bombacha. En bombacha. Esa música. Igual les queda bien la bombacha. Les queda divina. Son bárbaras, pero bueno. Oh, well. Sí. Sí, como que podrían tener un pantalón y serían igual de divinas. Claro. Pero bueno, está bien. Está bien, bueno, está bien. Yorsito. Mirá, mirá, mirá. Esta parte es muy bonita. Qué tiempazo. Mirá, me encanta cómo se peina así despacito. Tiene como una cosita, ¿no? Se está preparando. Sí, sí, mirá, mirá, mirá. Vamos a ver. ¿Ves qué tiempos que tiene? Ay, me encantan. Se viene, se viene. Esa mano entrando a cuadro. Me encanta. Bien, zoa, bien, zoa. Dale, zoa. Dale, zoa. Ay. Bueno, Bel, rompiendo tarima. Mamá. Bel, Bel, mirá. Te hacemos así desde acá. Oh, no, Mimi. Un corazón para Bel también, ¿eh? Va. Paró. La saca. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. La saca, la saca, la saca. Se limpió, se limpió. Se limpió. Se limpió. Fue como. Habrá sido por orden de director. No, para confundida, confundida está para mí. Como, bueno, me limpio. La otra también. Qué mala. ¿Por qué se limpia? Se limpiaron, mi amor. Debería haber sido impactado eso. Se limpiaron. Fue como que diciendo qué. Te arrepentiste. Como que hice arrepentida. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito saber de qué lado estás. Igual no te limpies. Es el tuyo, Bel. La meten, la meten en la lavabita de la otra. Es Tim Bel. Es Tim Bel. No me mires así. Ahí. No me hagas mí ahí. Me lo robaste. Sí. Si vamos a hacer esto, tenemos que ser honestas. Sí. ¿Te gusto o no te gusto? No, para mí es más como... ¿Estás de mi lado o estás del lado de estos tarados? Igual mirá, en bombacho. Sí. ¿De verdad estás intentando escaparte? Sí. Nadie lo ha conseguido. Nosotros sí. Amo la seguridad que tiene. Matarán. ¿Qué conexión que tienen estas dos? Eh, me gusta. Me gusta. Sí, a mí también. Vente conmigo. ¿Qué? Me gusta que le agarran las trenzas. Me gusta que le agarran las trenzas. Sí, como que todo está puesto desde ese lugar. Sí. ¿Qué, Mimi? ¿Qué? No, no sé. Que acá es como que... No me acuerdo. A ver. Pasó otra cosa. Ah, ya me acordé que pasó. Está bien, está bien, está bien. Ya está. El plan se ha ido a la mierda, Abel. Nunca saldré. Ay, sí, no, sí, sí. ¿Alguien murió? No. Shh. Shh. ¿Alguien murió? No lo digas, seguí, dale. Bueno, pero ¿alguien murió? Seguí, mi amor. Vamos de esta isla. Y no volveré. No sé, porque yo no llegué a ver esta parte. Bueno, no te voy a decir. Voy a ver a mi hermana. Esta escena es fenomenal, fenomenal. ¿No es una mini Sarai? Ay, no. ¿No? Déjame en los comentarios. ¿No es una mini Sarai? Siempre para vos son todas mini Sarai. Yo tengo que asociar. ¿Otra vez dijiste algo de la mini Sarai? Sí, de élite. Ah, claro, sí. Que también tenía como unas cosas sin medio Sarai. Charlie y tú aún podéis subir a ese barco. Durante el festival, la playa estará llena de gente. Nos verán. Claro, nada más. Sí, obvio. Vosotros os ocupaos de vuestra parte que yo me ocupo de la mía. Esa manito. En rodilla. Esa caricita, esos deditos, como que bien. Van bien, van bien. Van bien. Epa, ¿qué estás tocando? Ey, ¿qué estás tocando? No, para mí todo lo contrario. Pero bien, lo digo, bien, lo digo. Gracias por eso. Digo, yo, este, que... Gracias por eso es para mí. Pero vas a ayudarnos. Ay. Voy a intentarlo. Ay. Es la primera vez que la veo sonriendo. Es verdad. Ay, gracias. Gracias. Ay, qué buen rodaje. Mirá, mirá esto, mirá esto. Mirá esto, mirá esto. Mirá, mirá, mirá. la devolución del beso ahora. Me lo acuerdo perfecto. ¡Chanfles! Cómo me gustan, me gustan. Ay, a ver esto. ¡Alta comilona de boca! Y me ponen el timelapse. Pero mirá esa imagen que viene ahora. Si me están haciendo un timelapse, ¿sabés qué representa para mí el timelapse? Que estuvieron un montón de horas. Que estuvieron horas dándole a la matraca. No, hay... Sofía, eso es re... No hay matraca acá. ¿Cómo que la matraca? Pero la matraca, ¿no sabés qué es la matraca? La matraca se usa para estar de fiesta hasta cualquier hora. Vos la matraca la pusiste en el falo. Yo no dije eso y no se usa la matraca para el falo. Ridícula. La matraca es que le dieron la matraca porque la matraca. Ah, como de fiesta. Claro, de fiesta. Ah, ok. Pobreos. Ah, la perinola. Ah, la perinola. Ah, la papá frita. Ay, la papá frita. Con huevo a caballo. Santas tocaditas de pomponas. Santas tocaditas de pomponas. Con arenas que te tocan la... Me gustan, me gustan. Me pongo roja. Sí, sí, ya estás roja. Ves, va. Qué buena tocadita de pomponas. Me encantó, me encantó. Vamos con el timelapse. Me encantó el timelapse. Vamos con el... Las olas que chocan así. No, hermosas, hermosas. Las olas que chocan pueden llegar a ser los origasmis. Puede ser, es verdad. Para mí. Es verdad. La piel de gallina. Piel de pollo. La piel de gallina, la puta madre. La cabalgata del... Le galopeo de placer. El galopeo de placer. Madre mía. Sudor lesbiano por todos lados. Bueno. Llegó. Llegó el estúpido este. Bueno, ¿sabes qué? ¿Quién te quiere ver? Vamos a dejar todo acá. Acá lo dejamos. Chau. Escúchame. Si le gustó Belizoa, no sé qué va a pasar la próxima temporada con Belizoa. No se olviden de suscribirse al canal, por favor, porque para que más reacciones, para que te lleguen las notificaciones cuando se pongan más reacciones. Escúchame. Total, total. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.